El cine Kinky. Un resumen ilustrado. Como muchos sabréis, es un estilo cinematográfico español que tuvo gran éxito principalmente a finales de los 70 y en casi toda la década de los 80. Aunque la primera película, que se puede catalogar de Kinky, la hizo Carlos Saura en el 59, basándose en un grupo de chavales delincuentes de los arrabales de Madrid y a la que tituló Los Golfos. Pero fue tras el final del franquismo cuando se puso de moda en el cine este estilo a modo de espejo de lo que estaba sucediendo en las calles. Jóvenes delincuentes sin un futuro claro enganchados a la droga en un entorno inestable tanto laboral como económicamente. Chavales como el vaquilla o el jaro, que con muy poca edad consiguieron fama por todos los delitos que cometieron, fueron retratados en películas biográficas de este estilo. Pasamos a las principales características del cine Kinky. Los actores de sus películas en varias ocasiones eran delincuentes reales. Esto se debe a que los directores con frecuencia no buscaban profesionales, sino personas que realmente fuesen de barrio y tuviesen un espíritu rebelde auténtico. Gracias a esto se descubrieron grandes talentos como el Torete, José Luis Manzano o el Pirri, que sorprendió a tantos por sus grandes dotes interpretativas. Otros como Berta Socuellamos o José Antonio Valdelomar solo llegaron a aparecer en una ocasión en la gran pantalla, pero no fue precisamente por malas interpretaciones. De prisa de prisa en la que son protagonistas obtuvo el oso de oro a la mejor película en el Festival Internacional de Cine de Berlín. El antagonista era principalmente la policía, pero también las drogas, como es en el caso del Pico o 27 Horas. En esta última, toda la trama gira en torno a este tema. Estos antagonistas eran a su vez los que tenían muchos de sus actores en la vida real. Gran parte de ellos tuvieron problemas con la justicia y varios murieron por intoxicación o sobredosis. Los temas principales que tratan giran por tanto en torno a tracos, robos de coches, los narcóticos... No obstante, como bien dijo Enrique San Francisco en una entrevista, estas películas mostraban el lado humano del delincuente. Muchos tenían en el fondo buen corazón. De hecho, en muchas ocasiones empleaban el dinero ganado para ayudar a sus familiares. Esa otra cara era la que hacía que el tema del amor a veces apareciese de alguna manera. Al poner al delincuente como protagonista, el espectador en Según qué películas podía comprender que realmente lo que funcionaba mal era la estructura de la sociedad en sí. Y las películas, por tanto, también se convertían en crítica del sistema político y social en el que se encontraban estas personas. Fueron muchos los directores que se apuntaron a este género, como el ya mencionado Carlos Saura, Vicente Aranda o Moncho Armendariz. Pero los principales padres que filmaron una gran cantidad de películas fueron José Antonio de la Loma en Barcelona y Eloy de la Iglesia en Madrid. Tras los 80 se acabó esta etapa, pero el género no terminó de morir. Películas como Barrio, de Fernando León de Aranoa, Siete Vírgenes, de Alberto Rodríguez o la más reciente, Criando Ratas, de Carlos Salado, forman parte de este género, aunque obviamente no son contemporáneos. Espero que os haya gustado este vídeo. Si es así, podéis compartir y darle a Me Gusta, me ayudaría mucho a seguir creando este tipo de contenido. Un saludo, ver mucho cine y hasta la próxima. ¡Gracias!